Esa, esa, esa nena está dura, mírala cómo se menea Me tienes loco, you know, ella es que algún flow va a ir Y tu figura, me gusta cómo te menea Tu piquete y tu flow bailando de modo así Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo Que quiero verte, moviéndote así Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, que comience el verano y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Allá te prendemos y lo navegamos Pa' puntas ganas nos escapamos Y el traje, baño, model, quitante Ese cuerpito no se comparte Baby, le chao al pará Dile que conmigo te quedas, bebé Y el traje, baño, model, quitante Ese cuerpito no se comparte Baby, le chao al pará Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo baile, bebé Pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dio la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Tito amigas en el janguejo Marihuana y fumateo El alcohol lo dejo, eh, oh Y a lo loco conmigo Toda la noche castigo Agua y diente contigo El alcohol lo dejo, eh, oh Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Tome la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo baile, bebé Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo baile, bebé Pa' que lo mueva, bebé N.I.C. Pa' que lo mueva, bebé